Era muy importante organizar esta concentración para decir que esto no se trata de una cuestión de toda la juventud, porque no es así. Aquí las y las jóvenes nos hemos destacado en los últimos años en la lucha contra la violencia machista, contra la justicia patriarcal, contra las manadas. Aquí queremos señalar que eso se trata, esto sucede en un colegio mayor muy vinculado a la extrema derecha, muy vinculada también a una secta religiosa. Pues como decía, exigimos en primer lugar que se rompa el contrato de forma inmediata con este colegio mayor y con todos los otros colegios mayores. En fin, que esto sí es verdad cuando dicen que son tradiciones y que pasan todos los años, pero es todavía peor, porque si esto sucede todos los años y la universidad Complutense lo sabe y no hace nada, nos parece todavía más grave. En segundo lugar, que se expulse, pero no del colegio mayor, sino de la universidad, a todos estos energúmeros que han participado en este vídeo. En primer lugar, para enviarles un mensaje a ellos, que reflexionen de verdad sobre lo que han hecho. El comunicado que han sacado nos parece que se lo han escrito desde el colegio mayor y que ellos han puesto su nombre y apellido, pero aquí no hay ningún tipo de arrepentimiento, sino que han...